...y esto, esto es lo que hacemos. Yo cargo limpia conciencia, cuando camino de noche, cuando camino de noche, yo cargo limpia conciencia. Mi único demonio piensa, a toparme con un coche, a toparme con un coche, que rojo y azul voy a... ...se bajan hombres armados, se bajan hombres armados. Diciendo somos justicia, diciendo somos justicia, se bajan hombres armados. Se ve que son malpanzados, se ve que tienen malicia, jamás actúan en el caos, se puede valer su codicia. ¡O sea! Música a ellos les toca cuidar, a ellos les toca cuidar, pero eso nunca entienden, pero eso nunca entienden, a ellos les toca cuidar, los teman lo más ocupan, yo no entiendo que pretenden, todos podemos contar, rínden cuentas a quienes venen. Música Veneno señor, pienso usted maldito, sus balas dañando al pueblo señor, no sos de maldito, yo soy madre mucho, veneno. Ahí quedó. Música